El 24 de mayo se cumplió el bicentenario de una de las batallas más importantes en la independencia de la América Hispana. Estamos hablando de la batalla del Pichincha, una batalla militarmente excepcional, una batalla que gana el general Sucre con un plan enormemente audaz y descabellado. Cruzan por la falda de un volcán muy cerca de la cumbre a más de 3.500 metros de altura y enfrentan a un ejército realista apostado para derrotarlos en los desfiladeros de los Andes. Son dos modelos políticos que están en ese momento en discusión. El modelo monárquico que viene desde el sur, el modelo republicano que defiende el libertador Isucre. Ganarse la voluntad de los quiteños, de los guayaquileños, es importantísimo. Pero antes, y en eso Bolívar está muy claro, lo fundamental es derrotar al ejército español que está trincherado en Quito tratando de mantener lo que es el modelo autoritario que viene desde el otro lado del Atlántico. El 24 de mayo se cumplieron 200 años de una de las batallas fundamentales en la independencia de Hispanoamérica. Estamos hablando de la batalla de Pichincha, la batalla del Pichincha. El Pichincha es un volcán en Ecuador de más de 4.000 y pico metros de altura. Allí, junto a la cumbre del volcán, cruzó el ejército del general Sucre, de un jovencísimo general Sucre, que le va a dar batalla a las fuerzas realistas, también a 3.000 y pico de metros, con la usual falta de oxígeno que hay en esas alturas, donde es normal el mal de Páramo. Y piensen ustedes que este ejército cargaba equipos, cargaba fusiles, cargaba municiones y además venía marchando desde muy lejos y sin embargo tuvo el aliento y la fuerza de darle combate a un ejército realista que estaba estratégicamente colocado para su defensa. Ahora, ¿quién es este general Sucre? Un general de 26 años. ¿Cómo es que este hombre tan joven tiene la confianza de militares veteranos? ¿Cómo es que este muchacho de 26 años, ya general de brigada, tiene además la confianza absoluta del libertador Simón Bolívar, que le ha asignado una misión tan peculiar y tan distante, si tú quieres, a lo que está ocurriendo en la capital de Colombia, Bogotá? Bolívar, después de la batalla de Carabobo, tiene muy claro que la guerra no ha terminado, que obviamente la batalla de Carabobo ha logrado la independencia en lo que era la Capitanía General de Venezuela, que esa Venezuela junto con lo que era la nueva Granada, van a formar este país llamado Colombia, tan importante en los sueños de Bolívar, pero que no es el fin del camino. Bolívar tenía claro que mientras existieran ejércitos realistas hacia el sur, en Perú fundamentalmente, y en Ecuador, era imposible la independencia. O era independiente toda la América Latina, o íbamos a estar siempre expuestos a que la monarquía española recuperara esos territorios. Bolívar tiene un problema entre manos con una ciudad al sur de la nueva Granada, Pasto, que sigue siendo realista. En algún momento piensa que Sucre puede ser el hombre para controlar la situación en Pasto, pero Bolívar, sorprendiendo siempre a todo el mundo, le dice no, el asunto no es Pasto, yo me encargo de Pasto, encárgate tú de Guayaquil, que es finalmente lo más importante. Guayaquil está mucho más al sur. Sucre se encamina a Guayaquil. En Guayaquil existen enormes tensiones políticas. Había quienes querían incorporar la ciudad a lo que era el Perú naciente o lo que eran las provincias del Río de la Plata. Y había por supuesto los que querían incorporarse a Colombia. O sea, Sucre va a demostrar ahí nuevamente y una vez más toda su habilidad diplomática para hacerles entender que lo importante era enfrentar al enemigo común, a los realistas. Que todas esas diferencias que ellos tenían en ese momento tenían que ser puestas a un lado porque lo fundamental era recuperar Quito. Cuando Sucre trata de acercarse a Quito, se encuentra con un ejército realista muy bien ubicado. En la primera llanura, donde trata de darle combate, tiene que retroceder. Las posiciones realistas son enormemente sólidas. Es allí donde Sucre toma la decisión, absolutamente descabellada, insisto, en cruzar por el volcán. Tomar a los españoles por donde no se les espera. Inicia la operación. El terreno es tan complicado que deciden dejar todos los pertrechos. Es decir, estamos hablando de buena parte de las municiones, los fusiles, con un batallón, con el batallón Albión, que era un batallón fundamentalmente de ingleses. Mientras el resto de la infantería y la caballería avanzan. Pero esa caballería y esa infantería que van por los Andes, a tres mil y pico de metros de altura, por sitios muy difíciles, es descubierta por una avanzada realista. Y se da la batalla en un terreno imposible. Los patriotas están en una situación muy comprometida. Tienen pocas municiones, tienen pocos pertrechos. Pareciera que los españoles están a punto de ganar. Y entonces el batallón para allá, y el batallón del Magdalena, al mando del general Córdoba, toman la decisión de un ataque a punta de bayoneta. Ese ataque a punta de bayoneta va a ser fundamental, porque detuvo al ejército español lo suficiente como para que casi de la nada aquel batallón Albión, que tenía los pertrechos y que ya creían perdido en las montañas, apareciera. ¿Quién es Sucre? ¿Quién es este jovencísimo general al frente del ejército patriota? Sucre, a los 15 años, en 1810, se incorpora al bando republicano. Recién se están iniciando las hostilidades por la independencia y ya Sucre está allí. Va a ir subiendo de rango. Se gana la confianza de sus comandantes. Mariño, para sorpresa de todo el mundo, en algún momento lo nombra jefe de su Estado Mayor, lo que genera recelos en otros militares. Sin embargo, todos reconocen el talento de este muchacho que viene de una familia de militares, que desde muy joven está en la Academia Militar y que prueba con valor y con inteligencia que merece esos rangos que se le están ofreciendo. Más adelante en el camino, Sucre dará otra sorpresa. Se le involucra en lo que se llamó el congresillo de Cariaco, que no era más que una maniobra de algunos oficiales orientales para desconocer el mando de Bolívar. Sin embargo, Sucre, que apenas conoce al Libertador en ese momento, entiende que quien tiene la visión estratégica de la guerra, quien tiene la capacidad como para comprender la magnitud de la tarea que tienen por delante, es Bolívar. Sucre, sorpresivamente, se va a Angostura y de ahí en adelante será un hombre de la absoluta confianza del Libertador. Desde Angostura, Bolívar le pide una misión muy especial. Le pide encargarse de todo lo que es la campaña del sur. Sucre en algún momento recibe un encargo excepcional de Bolívar y es negociar el armisticio con los oficiales españoles, con Pablo Morillo y de la Torre. Escoge a Sucre porque tiene dotes de diplomático excepcional, porque es un hombre ganado para la piedad hacia la guerra y esa reunión con los realistas va a dar como resultado, entre otras cosas, un tratado de regularización de la guerra, que es un monumento al derecho legal, es un monumento a los derechos humanos. Y detrás de ese monumento está Bolívar y está Sucre como el ejecutor definitivo del texto. Sucre participa también de manera muy activa en lo que es la planificación de lo que va a ser la batalla de Carabobo. Hay una cantidad de movimientos de tropa que conducen al ejército realista hacia Carabobo y el talento de Sucre está presente en esos movimientos. Sin embargo, mucha gente se pregunta por qué Sucre no está en la batalla de Carabobo. Y no está porque Bolívar, que tiene esta visión a largo plazo, que tiene esa visión estratégica, le pide a Sucre lo que para el libertador es algo fundamental y es vete al sur, vete a Guayaquil, hay que tomar Guayaquil, hay que acercarse a Guayaquil. Guayaquil desde 1820 está tratando de forjar una república independiente. Detrás de esa república está también el interés de San Martín desde Argentina, de O'Higgins en Chile y de Perú, de los ejércitos peruanos. Es decir que Guayaquil se convierte en una meta de todos los países independientes o que aspiran a la independencia en Hispanoamérica. Sucre se encamina entonces hacia Guayaquil, que es una plaza de mucho interés para distintas fuerzas. En primer lugar, por supuesto, para el ejército realista. El ejército realista acaba de perder Guayaquil y se ha trincherado en Quito, el mariscal Aymerich. ¿Quién es Aymerich? Es un oficial ya en sus 60, un gran veterano de la guerra contra los franceses en España y es él el que va a enfrentar a este jovencísimo general de brigada que, como decíamos, viene de una familia de militares. Familia que, por cierto, fue casi diezmada por la guerra. Sucre perdió 14 parientes en la guerra, entre hermanos, sus padres, sus abuelos. Es decir, es un hombre que ha dejado en el camino por la independencia. Valores muy importantes, es decir, querencias muy importantes. Es decir, insisto, ahí están sus familiares. Entonces estamos frente a dos ejércitos muy distintos. En uno, un general muy joven. En otro, un mariscal muy veterano. Sin embargo, Sucre lo va a sorprender. Sucre va a tomar una decisión militarmente muy audaz porque va a cruzar por las faldas de volcán muy cerca del cono del Pichincha y va a caer sobre el ejército realista en un punto donde ellos no lo esperaban. Sucre ha acampado en un valle a cuatro leguas de Quito. Por delante de él está un ejército español bien apertrechado y bien ubicado. Hace un primer intento de avanzar en una llanura y es repelido por el ejército español. Sucre entiende que debe correr un gran riesgo y es cruzar el páramo, acercarse a la boca del volcán y por eso caerle a Quito en un lugar donde los españoles no lo esperan. Manda adelante unas fuerzas que deben cruzar por un lugar muy escarpado, muy difícil y dejan los pertrechos, el grueso de las armas y de las municiones con un batallón, el albión, fundamentalmente un batallón de oficiales y soldados ingleses. De manera que el ejército pueda avanzar con mayor ligereza en este espacio tan difícil y de tanta altura. Ocurre que los españoles, sentinelas españoles, una avanzada española los descubre y los ataca. Estamos hablando de un ejército que casi que va desarmado, que no tiene municiones. Para colmo, este batallón inglés, el albión, aparentemente se pierde en las montañas, no saben dónde están sus pertrechos y no les queda más remedio que hacer una feroz carga a la bayoneta. Esa carga a la bayoneta en Pichincha es histórica por el valor del ejército patriota, por la manera tan decidida que estuvieron dispuestos a defender su libertad. Finalmente, en un punto del combate, aparece el batallón albión con sus pertrechos. Eso, ¿qué implica? Implica que ya la fuerza del ejército patriota es indetenible. Una vez que aparece el batallón albión, que, como decíamos, se creía perdido en las montañas, ya la suerte de la batalla está decidida. El empuje de los patriotas es indetenible y ponen en fuga al ejército español. Ambos ejércitos tenían más o menos 2.500 hombres y los realistas tenían la ventaja de haberse colocado en una posición defensiva muy buena que, afortunadamente, la maniobra de Sucre pudo desarmar. Este ejército español, puesto en fuga, se refugia en una colina que está hoy todavía allí, en el centro de Quito, llamada El Panecillo, donde había un fortín, donde tenían la artillería suficiente para tratar de repeler los ataques de los realistas. Sin embargo, nuevamente, el empuje del ejército patriota es tal y son tales las condiciones de rendición que le propone el general Sucre al mariscal Aymerich que éste decide rendirse. Hay que entender, y a veces se olvida en el camino, no solamente ese aspecto militar de Sucre, sino, resalto y quiero subrayar de manera especial, su habilidad como diplomático, su sentido de la piedad y del respeto al contrario en la guerra. Él le propone la rendición a Aymerich y, finalmente, la bandera española es arriada en El Panecillo para que suba la bandera de la República de Colombia. Al ser arriada la bandera española en El Panecillo, en Quito, damos inicio a un proceso muy distinto en política. Ya no es la real audiencia de Quito. Ya Aymerich se convierte en el último de los gobernadores. Y Bolívar le hace el ofrecimiento a esta ciudad, y a Guayaquil, para que se incorporen a Colombia. Existía un fuerte, vamos a llamarlo así, partido colombiano dentro de Ecuador. Pero estaba también el partido pro-peruano y estaba también el partido pro-argentino, pro-San Martín sería tal vez el término más adecuado. Es decir, en medio de esa confusión política, Sucre va a lograr nuevamente imponerse y va a lograr que Guayaquil se incorpore a lo que llamamos la Gran Colombia. Esas tensiones van a tener una resolución muy particular cuando San Martín en persona, poco tiempo después, se acerque hasta Ecuador. Y es en Guayaquil donde van a tener su entrevista. Ahora, hay un hecho que ocurre previo a esa llegada de San Martín que vale la pena mencionar. Y es que cuando Bolívar entra a Quito, a ese a Quito que ha ganado Sucre, va a conocer a una persona fundamental en su vida. Y es una jovencita que desde un balcón le va a tirar una corona de laureles, dicen uno, de claveles, dicen otros, de rosas, dicen otros más, que le va a pegar en la cara al libertador. Él levanta la cara y dicen que se enamoró de aquellos ojos negros con que Manuelita los vio. Yo siento que la historia, de alguna manera, es el terreno donde uno puede acercarse a los seres humanos, a sus emociones, sus aspiraciones, sus aspiraciones de todo tipo, las más cercanas al corazón, las más cercanas a la cabeza. Yo, la verdad, desde siempre he disfrutado mucho lo que un historiador llamaba el color verdadero. Es decir, a mí me encanta ir por un paisaje y preguntarme qué pasó aquí, quién corrió por estas colinas, cómo era esto en 1800, en 1700, cuáles son los cuentos que pisaron esta tierra. A mí eso, en particular, me emociona mucho. Es lo que le da sentido a mi interés por la historia. Porque entiendo que lo que soy viene de esas emociones, de esos pensamientos, de esos objetivos que se plantearon esos personajes hace tantos años. Sin historia yo siento que no hay brújula. Sin pasado no hay futuro.